¡Sé! ¡Gusto! ¡Calco! ¡Also! ¡Muant! ¡Se basó! ¡Muant! Soné brumea Infal Fría Rosto White Ayacucho Viena China Decreta Marita La guerra española El Krieg contra Israel Era 2A Del Congo Mirá Quina De Bavia De Hiroshima De Maratón De Pandora San Iván De Arzú White Mirá De las Rosas Camino San Lorenzo Vien El Paraguay This is Is You How You How You Are Chata 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 Hora de las Dos Torres Tres Reglos Kirchbox La Primera Guerra del Julpo la Guerra de Clomea Alejaria Pi проблемы Chichén Díaz Sí, Armenia... ...mina, kata, halvima... ...mina... ...mina, kata, halvima... ...mina, kata, halvima... ...mina, kata, halvima... ...el grado de Guatemala... ...la primera guerra mundial... Gracias. Venid, venid. Después sigue David Boxer.